Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia No tengo ojos de acabarme de levantar, no Disculpad, atentos todos, porque estamos en una nueva noticia Disculpad la cara que tengo y la voz de mocos, porque ya sabéis que me despierto con alergia Y es imparable, así que disculpad Y atentos todos, porque Resident Evil 7 eliminará una opción muy criticada en sus últimas entregas La séptima entrega de la franquicia Resident Evil prescindirá de los Quake Time Events Sí, una de las características más abusadas de la historia de los videojuegos y más criticada por los fans en dicha franquicia Ha sido el productor del juego Masachika Kawata Quien ha desvelado en una entrevista al blog de Capcom que esta característica Que es una de las más criticadas por los fans en el pasado, los Quake Time Events O pulsar el botón requerido en el momento adecuado, pues pasará mejor vida en Resident Evil 7 Dice que sé que muchos fans se sentirán aliviados al oír esto, ¿no? El responsable nipón, pues también ha hecho referencia a la preocupación de algunos seguidores de la franquicia Que apuntaban que la demo del juego parecía ser más de fantasmas que de zombies Y dice que no han tirado la esencia de Resident Evil Que tengamos paciencia, porque al final todo tendrá sentido La verdad es que comentad si os ha gustado la demo de Resident Evil 7 Para mí se me hizo muy cortita, sinceramente Y nada más, nos vemos en la siguiente y recordad ejercer vuestro derecho al voto Que es algo que lucharon y murieron nuestros antepasados Así que sea cual sea tu elección, ejerce el voto Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao